Lo que vamos a hacer, vamos a ir a comprarle un bistec, unos bistec, de cordero, una buena así, y lo vamos a hacer como un círculo de sangre, y le vamos a prender fuego y vamos a hacer ferozos así, y como está dentro del círculo van a llegar el fantasma a comer, se van a comer las almas de los bistecs, ¿cachai? entonces, así vamos a invocar hartos fantasma, y vamos a comer bien, ¿qué te importa vos, se ha populiado si no te voy a complicar? Esa es la hueá como tú, mire, tío Qué gollito, man Te doy un bistec Te doy un bistec, o te doy el alma al bistec, te la comí Qué rico el alma Qué rico bistec Oye amigo Otra que voy con tu hermana Con tu hermana Hoy es viernes a mi corazón ¿Sabes lo que pasa este viernes, cabros? ¿Qué? ¿Nani? ¡Este viernes pagan! No, pero mira, mira, mira lo que es hermosín Si tenis fiel soporte, po, weón, déjate llegar ¿Tengo soporte? ¿Fiel soporte, po, weón? ¿Tengo soporte? Cuenta la leyenda del MaxiTFK ya MaxiTFK, hágale señales, hágale hartos Cuenta la leyenda Miren Tu grupo de amigos Tu Que no era agitado Se pusieron el gol Tu Ten slides No El Se Pa' Necesito Ayudan El Lo 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 Me Lo 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 El maxi habla cochiiiino Pero era el reo Verda lo sacamos Eh, 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 eh ¿Lo quieres llevar tú? ¿A mí qué me ayuda? A mí me me ayuda Que podría salir mal pa' hermanito Detiérate Muérete Maldito Mada Faca Maldito Mada Faca muéere luego Huevón Oye que canta lindo este huevón Gracias caballero Me llega el corazón huevón Me llega el corazón Canto re bien Cállate Maxi culiao Cantatero lindo Claro coche tu madre Viste y le dicen que canta lindo Y se cree el cuento el culiao Y canta como el hoyo Ya me lo dijeron Cantatero lindo Voy a manejar Y ahora voy a ir instrumental También pues huevón Te está haciendo el Tana Tana Te hace vivo Te hago un Pum Pikachu Cabro era broma no tengo soporte ¿Qué? Era broma no tengo soporte ¿Qué? ¿Qué le pasó? Se me tiraron y este puente quedó en miedo Se tirteó No me hizo nada Me está tirteado Y yo cato porque cato bonito Y le hace el efectito así como Oh 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 Putana güeya Fedean Estos votos de mierda Aaaaaaah Solo se debe fedear Aaaaaaah Que hueona la fiera gulia Que de un moquito Andate güeyon Sobre extender Poder extender Poder extender El Maxi te habla Cochiiiino No le di color Que el Kevin te va a putear Aaaaaaah 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 Tan 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 ¿Por qué me estoy grabando esta güeya güeyon? No si estoy grabando Aaaaaaah Aaaaaaah Me va a matar el goole Tanan Por puro que te robe el repte en Chaco Toma güeyon toma 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 ¿Qué le pasa mi gatito más rico? Ven para que te vas a hacer falta Salta un beso bien chupito Te amo gato güeyon Te amo Te amo Estoy muy lindo Es un amor explotivo No, no, no cuesta en nada Bueno, va el farmeo también Cuesta 6, no en la play no Acá en el leito Digo en que se cuesta el 6 Y acá veo el juego Manco de mierda, sos un manco de mierda Manco de mierda Aprende algo Manco de mierda Farmear Farmear No puedo, no puedo Juan, si el frita ya está bien Congela la línea ¿Te está quitando el farmeo? No puedo Ah, yo lo recuerdo, te hace feo conchetumari Reportado por hill Reportado por sapo culiao Aunque sea un pescado Aaaaaah 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 Sapo culiao, pescado Gracias, Juan y nos tiene El flat por ese caso Ay, que bueno Ay, que bueno Ay, que que Ese Ay, el galio tampoco Toma puta Acércate de nuevo Porque te rompo el orto Mira, te lo rompo girando Que buen baible que soy la puta madre En cualquier momento saco un dragón de lano Yo me tiro para atrás porque no tengo DRAGO DOXIDENTAL Aaaaaah, me están gankeando Ayúdame, jufla Ayúdame, jufla Ah, perfecto Ya, claro Claro que sí, campeón Jaja, salud Y sigue ahí la chancha DRAGO DOXIDENTAL DRAGO DOXIDENTAL DRAGO DOXIDENTAL Cangrejo, puteado Quédate quieto Siento que debo darle un consejo de vital importancia a mi amigo Kevin Kevin O es que el galio Ay, gracias No me había dado cuenta No me había dado cuenta Jajajaja Pero que... Ay, que no puedo hacer nada, po Es que ahora No voy a decir, po, huevon Que me le baja la pena, po Jajajajajaja Ay, huevon, po Se ha sacado una espinilla con un cuchillo la canche del mundo por que dice el kevin que no gana en diversión weah es que esa wea me da pena weah por qué no gana en diversión? por qué será? lo se porque dígame a ustedes me están sacando la jungla pero yo creo que el iba a robar a los cejuani a los cejuani los piguchos ¡me estaba salvando la jungla! ¿a los cejuani? son cualquier cejuani jajaja y por qué le están sacando la jungla weah Caliente de chanchas El mío va a sacar la chucha a los pájaros Si quiere Vamos a sacar la chucha a los pájaros Vamos a sacar la chucha a los pájaros Ya lo saque yo Vamos a sacar la chucha a los pájaros Saque lo que pueda Venga el resto, el resto es mío Nos tiene flech Dale no más Kevin Eso Kevin ¡Viva Kevin! ¡Corre Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Viva Kevin! Bueno no pega nada el pobre Kevin No, pues bueno si no farmea ni una huella el pobre Kevin Cuenta la leyenda Que un grupo de amigos Un día aburridos Hicieron historia La llanta está aquí La llanta está aquí La llanta está aquí Ya se fue de aquí Ya se fue de aquí No le di color Te va a matar igual Maxi habla cochino No usted no Usted no puede hablar cochino Cuidado que hay igual Cuidado que hay igual La chucha Juliá Cuidado que hay igual Cuidado que hay igual La chucha Juliá Cuidado que hay igual La chucha Juliá Cuidado que hay igual Cuidado a mi No me caiga a mi Pues weón Me voy a dejar atrás del Galio Cuidado no está la Fiora No está la Fiora Ya yo avise Si se mueren los mancos de mí culpate usted si me vengo a guardiar weon si esta aqui yo ya avise pero si esta aqui weon no si yo avise vamos a ir weon me voy a dejar atras del galio ah si el fevin estaba asi weon me esta errando periancia porque me esta errando periancia weon que me esta errando periancia weon rebote en el fevin weon me ha golpeado brutalmente esa fiora creo que sera vea muestranle el culo ahora no le puedo abrir el cuidado va el maximo weon Se lo piteo weon Ah no, tenia Ignite que soy un manco weon Que vaneo Me metí por puta mal que... Mira esta que te vi weon, puta para los criados Va subiendo el Galio, cuidado Maxi, Maxi baja 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 Uy esta la leona, weon esta la leona también Es terrible rodeo a Maxi, le cagaste Estoy aqui weon, no esta aqui Vamos vamos a salvar al Maxi, soltado Maxi Estan todos Pero se lo revieron No, la cagaron weon No esperaba a los 4 weon No esperaba a que la luz entreguera aqui Uy que terrible Me decís cuando esta subiendo aca Alla weon No weon, yo te dije cuando el Galio iba aqui Ahí iba el Galio cuando te dije Ah, me diferencia weon Es diferente, porque tu estabais aca Te podria haber ido Es un segundo de diferencia Es vital Como la onda vital Si po Lo que yo no esperaba es que estuviera el Lucian y la leona ahí también po Si, verdad, buen punto Porque con el Galio lo matabamos Porque con el Galio lo matabamos Onda vital A todo caso Lo vendo Onda vital Onda vital Onda vital Bendito ser Aquí está Onda Que esta feidea Toda Yo si, pero a fidea Vale A todo fidea A todo culea fidea Tengo una rendición de esta Un golpe al desante Porque se fidea la fiora weon Quema todo al maxi acá Qué culiao malo we, me fetea la linea weon Después trolea weon Qué culiao malo weon Weon, ahi me trolearon la linea Te les has quedado weon Ah weon, ya te vi fetear weon No weon, yo había muerto una pura vez Ah claro, y cuando llegó el Kevin, moriste cuatro veces No, pues morí porque te vas Weon, weon, he muerto Kevin Si, pues weon, se me han gankeado todo el rato Weon y a mi tambien, a mi se me han tirado bajo torre weon Todo el rato weon Me acaban de matar bajo torre Kevin Y en mas, he matado mas que tu Tu me he puesto posible weon, y eso que me he jodido Qué cara weon No voy a decir nada yo weon Dile al tiro manco de mierda, no aguanti Si, marco de mierda, marco de mierda Dile marco de mierda, si, tal cual No wey Eh, Larry, cuidado Eh, Larry, cuidado Si, se lo vi Ay, me van a pegar Estoy subiendo yo que voy un poquito Lo queo, puta Cómprate botas Ya tengo botas weon Cómprate botas weon Cómprate botas weon So, sobreviví aquí a dos contra una Ah El Max que no sobrevivo Acá ya no sobrevivo Qué te pasa puto Qué te pasa Qué te pasa dije Qué te pasa, no Qué les pasa a los giles culiao Aprendan mascos de mierda Fíjate Se los voy a hacer sal Con... 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 Con el cualquiera, ¿no? José weón Si, tiene que... Tiene que ir weón ¿Cómo es que le hiciste a vueltas? Qué weón me hiciste Tu weón te vienes a darle weón Qué culiado riddor weón Si weón, me está... No me deja farmear en mi weón Porque no estáis en mi weón ¿Cómo voy a farmear si no estáis en mi? ¡Si no te va esto, weon! ¡Si no te va, po! ¡Si no te va, po! ¡Puta la wea, no puedo formar el nuke en mi, weon! Ya voy al bot de nuevo Jueon Entérate, después te lo dejo, weon Cuidado, cuidado, Max, si sale de ahí ¡No, Max, chicos! No, lo hicieron por mí con Max ¡La entero fedia, po, weon! Va 7-1, po, weon, ¿qué querís? Que vaya menos ¿Por qué dije esto y que está entero fedia? ¿Está 7-1? Kikiri Si, po, weon, Kikiri Te fediao Estamos rechazando Claramente Estaba la Soraka aquí ¿Qué Soraka, weon? No, la Soraka La Soraka top La Soraka arriba del chancho Yo tengo la Soraka de mid No, la Soraka Me gustó lo que me generó, weon Oye, pero anda a mí, po, weon, no querís armar Hay 4, weones en medio, po, weon Ahora sí, po, weon Ni me tiraron el heraldo, weon Che, tu madre, estoy otra vez contra 2, weon Oye, que envidoso, weon Ni, 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 po, le pura escuta Esculpa, weon Puta cabros, pónganse la pila, po, weon Yo estoy contra 2, ni a lego No se, man Mira, si se lo vio de este, weon No puedo, weon Dale, quitaste cualquier vida, weon Se fueron para allá los 2 Alcanzo a puchara, necesitas para ayuda Voy 05, weon Ni siquiera sé quién mató a ese Juan y la mataste a tu Yo la maté Que no haces nada, po, weon Oh, el heraldo se vio las 2 torres Y ahora se vio las 2 torres Y una torre de Nexo Vamos a pitear al Kevin y cagamos ¿Cómo que torre de Nexo, man? Pues igual le pego, weon Sí IJOL GAREN SI BOTAS OHHHHHHHHH No lo pillo nunca No pillas ni un weon, po No, pues si no tengo botas No No, pues te ni una botas no más, po Y compraste la otra Sí, po Sí, po Tú no lo cachabas, weon No sé para qué vine con Nacho si no quería venir con Nacho Ahora que lo pienso ¿Por qué siempre nos trolean, weon? No sé, weon, uno que juega como profesional todo lo que Uno le trata de jugar bien, weon Y nos toca un Fizz support Que no es support Yo un momento tuve esperanza, weon Juro Yo también, cuando le vi esa wea del El El escudito Concha tu madre, ¿me pillaron? Ah, no te la puedo esquivar No, ya me la puedo esquivar Concha tu madre, weon No, no, eres Maxi No, no, eres Maxi No, no, eres Maxi No, no, yo tengo a prínco, ayudando al David Kevin, te a ti ni más ya matar a este negro culeado comunista Me lo deseo a ti No puedo, po, po, por si tengo botas, weon Va subiendo el galio, cabrón Va subiendo el galio Capa, capa Lo vi subir, no mire pa' abajo Qué rara la subió el galio Era irle rara, cuando subió de baja Suyo con el ulti y bajo Sí, pues se tiró el TP pa' abajo, ¿cómo no? Tiro el ulti pa' arriba y como vio que no llegaba, tiró el TP pa' abajo Qué lindo ganar en diversión, pero qué pena que el resto no No digo por alguien, no quiero decir quién es Yo te ayudo, yo te ayudo Vamos a sacar el galón, macho Vamos a jugar a la pelota Vamos a jugar a la pelota Yo jugué a la pelota Puta tira Vamos, 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 corre, qué es Mete un gol, weón Tanquea a todos, Maxi, weón Tanquea a todos, weón Ya, piú Cuéreme de nuevo, weón Nos, weón, weón Qué lo, weón, tienes, hacemos, weón Cabrón, siento que van a morir, pero no me interesa Cuéreme de nuevo, tenemos, has, ais, desmenso Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Pero no, aquí queda más de poc*** Vopo weón Ay, no me queda más no Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Mira ese piso VAMOS 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 LLEGO EL GAREN COMBOTA NO ME CONNO Pero pega la lucia un poco De hecho creo que pegamos como lo mismo Gira baby gira gira Pega Kevin Pega básico VAMOS 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 PERO WEON VAYA TA MUERTO DEJALO A LA FIOGA A LA SORACA MAXI 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 QUERIA FELICITARLO HACE LA EXECUCIÓN LA EXECUCIÓN POR LA CONCHA TU MADRE MAXI AHORA TENIS QUE FARMIR MID PO WEON DONDE TE FUJAR NO TE FUJARO HAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ部A CualO Asi que no se abre culioso kuleo malo ari Dime que encusión le salió bien ¿Vale a formar mid weon? Si para acá estoy weon No pues no Miren weon, justo voy a formar mid y me van a matar todos los niños No anda te vayó pues hermano Te me vengo al lado Se me rayó el cassette Hay una leona acá weon La violamos vamos ¿Qué te pasa leona cuya ven? Si el ganko bota Vente de hijeputa Bota mi negro de mierde Ven para acá conchaduario weon Todo, 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 todo Se como que me rompieron No Cagamos conchaduario cagamos No ¿Por qué siento que el maxi aguanta mucho menos que yo? Porque aguanto mucho menos que yo Yo Ah No, no, no Ahora tenemos un fisk Un fiskado Fiskado A ver eh A ver si tu le ve te da una resistencia extra La mía si Escapa No pues no weon La mía cura La mía cura Y además tenis cuatro niveles más que yo Ay maxi formate ese campeón A ese? A ese mismo A ese A ese que a los minions para que elerte Para acá Para los minions grandes Para acá negro vení Que te voy a meter la espada Se va a morir Ayúdame equipo Ayúdame Goku No 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 Pero es que te pido Te puede haber muerto ocho veces No 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 como los machos aquí peleando como los lachos como los lachos aquí mismo como los cachos vamos Maxi gracias por el rip si vamos metalero vamos lachos gira por tu vida como Beyblade Beyblade cuídame no es que es maricona uy está encerró este weón no tiene saltir no tiene oye nadie fue mid dice que nos sacamos dragón saquemos a esta wea que te metis vos dragón culiao no voy a morir pero voy a ganar el dragón pues weón no Maxi ven para acá voy a pase weón no Maxi ven para acá que está haciendo el dragón weón tu venía esta weón para sacar Maxi pon la concha de tu madre weón nos van a robar el dragón weón nos van a robar el dragón weón pega nomás pega el dragón Maxi buleado weón no ha llegado weón no ha llegado weón no ha llegado weón nos cagó weón yo lo reporto weón yo lo reporto weón motetorre objetivos primero el dragón eso era después po no es que madre no hay la no quita nada wey y se lo robe? que juana recién estamos ganando en algo me trafiero con no le voy a sacar la concha de tu mare esa juana para camaraca concha de tu mare para meterte la espada en el otro no pelea pero si te vieron pero pelea no si les ganabamos el culiao que eres raja mira lo que te mando si no lo estoy pecando ley de hielo nomas le robó el pan todo el rato el hueon no hay nada jajajajajajajaj pero Larry joky, yo no sé pega alguna wea aaaaah, pues si soy a distancia, yo po's weaon y ahora pide la po's weaon ya se la tire ya po' esa a distancia, wea me están todos pegando y ustedes no hacen daño wey el maxi tiro la e, weaon la verdad, weaon aaaaah oh weaon Toma el cochino weón Ah, pero no me maten, pues así no se van a ir Un culiao malo que me empareja weón Pisculeado weón, se come el rebote Esto es trabajo nuevo para usted Se dan cuenta que verdieron 26 minutos de surgida 27 minutos de surgida weón Yo gané en diversión No, ellos Si, como Nada What? Pero, dile a ellos Le voy a dar honor al Fizz Porque fue el único que ayudó en toda la partida Y ahora lo va a reportar por ser un trolazo